¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo una propuesta de negocio para usted Maravilloso Creo que tenemos mucho de qué hablar, señor Jacob Fry A su servicio Por lo visto no es un decir ¿Sería tan amable de coger las riendas? Debe comprender que constantemente recibo amenazas de muerte Desde que Starry compró su compañía, Malcom Miller me declaró la guerra Y... no se ofenda Pero tiene usted pinta de malo No sé si me recuperaré de semejante agravio Dígame, ¿qué interés tienen mis negocios, señor Fry? Cierta oportunidad que nos beneficiará a ambos ¿En serio? ¿Es tan difícil de creer? Sean cuáles sean sus intenciones Sería muy gratificante devolverles el golpe a Milner y a Starry He trabajado mucho para hacer de transportes Ataway Es uno de los de Milner ¡Como se siente! 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 ¡No se siente! ¡Venga! ¡Suscríbete! ¡Calma, chico! ¡Cálmate! ¡Suscríbete! 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 ¡Despacio! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Como esto! ¡Ya! ¡Ya! Tienes un buen caballo. ¡Tú! Muy bien. ¡En marcha! ¡Alma! Cálmate. Malcom Milner, el títere de Starry. ¡Con cuidado, idiotas! Esta parquesina tiene que llegar al almacén de Attaway. ¿Pretende prender fuego a mis ómnibos? Va a probar su propia medicina. ¿Probarla? Que se la beba toda. La parquesina se volverá en su contra. Pero necesito a mi banda. Admiro su instinto emprendedor, señor Fry. Lo dejaré en sus manos. ¡Nos vemos! ¡No! ¡No! ¡Penny, por favor! ¡Penny, por favor! ¡Penny, por favor! ¡Por seis peniques! ¡Ataque! Bien, cool. ¡No! 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 ¡No te intereses saber cómo se hace el pastel, eh! ¡Lo tengo a tiro! ¡Uff! ¡Ah! ¡Zarpamos, Jacob! ¡Puedo derribar! 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 ¿Cuál es el siguiente paso de nuestro plan? ¡Yo no suelo trabajar! ¡Puedo derribar! ¡Puedo derribar! ¡Puedo derribar! Gracias por ver el video.